y con una tacita de café ya en mano, bastante caliente, café santandereano, vamos a entrar a hablar ahora sí de nuestro tema en el consultorio jurídico que es la adopción. Se complica mucho cuando ya los niños son mayores de ocho años, pero queremos recordarles a todos ustedes que si tienen la posibilidad, pues se acerquen hasta el ICBF, que es la institución oficial a nivel nacional y adquieran información, esto es de manera gratuita y en realidad si usted está velando por construir una familia que en ese plan lleva a tener hijos, pues qué bien que ustedes le puedan ofrecer hogares a estos niños. Es un mensaje ahí social que queremos dar, pero vamos a entrar en materia hablando de ese proceso como tal, qué requiere y cuáles son las dudas más comunes. Así que está con nosotros Laura Díaz, abogada bienvenida al café de la mañana. Muchas gracias Laura, bueno muy agradecida por estar con ustedes nuevamente. Tenemos también una pareja que va a hacer un ejercicio con nosotros, ellos son Stephanie y Cristian, sobre el proceso de adopción. No sin antes Laura, yo sí quisiera que habláramos generalidades de este aspecto en Colombia. Bueno, la adopción de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la ley 1098 del 2006, es la media protección que principalmente tiene que ver con el establecimiento permanente, irrevocable de una relación filial parental entre dos personas que por su naturaleza no tienen esta condición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la adopción es el establecimiento de una verdadera familia en la cual se unen dos personas que no tienen un vínculo con sanguíneo, pero tienen iguales derechos y deberes. Entonces el padre adoptante tiene, el padre y la madre adoptante tienen una obligación de cuidado, de absoluto solidaridad, en ellos recae esa responsabilidad. Bueno, pero hablemos de cómo es el proceso, llegan los niños y niñas, están en el centro del ICBF, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Cuánto tiempo puede llegar a permanecer un niño también en el ICBF? Bueno, definitivamente los niños pueden durar en el ICBF cualquier pues cantidad de tiempo, pero el proceso de adopción oscila entre 8 a 20 meses, entonces a veces el trámite de adopción puede llegar a durar hasta dos años. Es muy importante que tengan en cuenta que el proceso de adopción es un proceso que tiene unos pasos que empieza con la recopilación de unos documentos que se adjunta junto con la solicitud de adopción, tienen que acercarse al Instituto Polomía de Bienestar Familiar, si bien es en un centro zonal, en cualquiera también de los institutos que son autorizados por el ICBF que se encuentran en Bogotá, Medellín y en Cali. ¿Cuáles son las probabilidades? Porque si bien cuando está un niño en este proceso de adopción, pues hay familiares que pueden llegar a tomar esta decisión y que pues prevalece antes de cualquier persona ajena. Sí, es muy importante tener en cuenta que en el proceso de adopción hay unos infantes que tienen como una condición especial, ellos también tienen, algunos tienen enfermedades, algunos tienen enfermedades graves, algunos más leves, unas condiciones especiales físicas y también otros infantes tienen hermanos y ellos tienen una prelación en el cual se invitan a los colombianos a que se animen a adoptar no solamente a ese menor, sino a dos, a tres hermanos. ¿Hay alguna restricción? Por ejemplo, un colombiano o un extranjero puede llegar también a adoptar aquí en nuestro país. Sí, en efecto, los extranjeros inclusive son las personas que más adoptan y le dan la oportunidad a los niños que son mayores de ocho años. En Colombia los niños que más reciben solicitudes de adopción son de cero a dos años, entonces en los extranjeros observamos una mayor adoptabilidad y ellos también se animan a dar la oportunidad a esos niños que desean tener una familia y que así mismo tienen una edad en la que ya no es como tan afable para nuestra cultura. Bueno, vamos a iniciar más bien con esta dinámica para ir respondiendo dudas. Tenemos a Cristian y a Stephanie, ¿cómo están? Hola, buenos días, un placer. La dinámica va a ser muy sencilla, va a aparecer un cuadro con diez preguntas y necesitamos es que entre ustedes dos la resuelvan, ¿listo? Digan lo que ustedes creen o lo que opinan con respecto a ella, solo igual sí o no, iremos despejando también o desarrollándola con nuestra profesional, ¿listo? Vale. La primera, Cristian, ¿para adoptar en Colombia se necesita estar casado? Yo digo que sí. Doctora. No, para adoptar no se necesita estar casado, es muy importante que sepan que la ley 1098 del año 2006, el código infancia y adolescencia establece que las personas que pueden adoptar, si bien son los cónyuges, también los compañeros permanentes que llevan una convivencia superior a los dos años, igualmente también pueden adoptar las personas que están solteras, los que están en una condición en la cual separados están viudos. También los pupilos que reciben el cuidado de una persona asignada, esa persona también puede llegar a adoptar y es muy importante que también tengan en cuenta que se puede llegar a adoptar a ese hijo o hija de la compañera permanente o la esposa, entonces es muy importante que tengan en cuenta que no se necesita estar casado para poder adoptar. De hecho, ¿cuáles aspectos también tiene en cuenta el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al momento de analizar si está casado, si está separado, si es una persona soltera? Sí. ¿Qué es lo que analiza? En realidad lo que se busca es la idoneidad de la persona para llegar a adoptar al niño, que el niño tenga un proceso de adaptación, una persona que realmente le brinde todas las condiciones necesarias para poder generar un espacio de bienestar, de solidaridad, de amor, de cuidado, de respeto y brindarle la educación y todas las condiciones necesarias para que él pueda llegar a ser una buena persona en la sociedad. Bueno, vamos con la segunda pregunta y dice, Stephanie, ¿estás para ti? A ver, ¿podría escogerse el sexo, edad o raza del infante? Yo me imagino que sí. ¿Qué se dice con respecto a esto? Bueno, en efecto, los padres que quieren adoptar pueden llegar a escoger su preferencia, que sea niño, que sea niña, que sea ciertas condiciones étnicas, pero pues no es una limitante y la invitación es a que no sea esa una forma de escoger, pero claramente para temas de adaptación a la familia sí se puede escoger. De hecho, el tema de la raza y demás, cuando tú escoges, ¿no se estaría como discriminando? Sí. Porque igual lo importante es que alguna pareja pueda acceder rápidamente a un niño o que esos niños tengan la oportunidad de tener un hogar. Sí, lo que sucede es que con ello también puede buscarse la idoneidad de dicho vínculo a afectivo, entonces el niño inclusive se busca que tenga unas condiciones, unas características similares físicas a sus padres adoptantes. Muy bien. Bueno, seguimos con la tercera pregunta. Ojo, Cristian. A ver. ¿Crees que en Colombia se puede adoptar a un mayor de edad? No, yo digo que no porque pues lo que vi con en las preguntas anteriores, se dijo la doctora, debe ser máximo 25 años de edad, ahí lo que leí en las... O sea, si se podría mayor de 18. No creería yo, porque tiene que tener más de 15 años más que la persona que se va a adoptar. Bueno, vamos a aclarar al respecto. En Colombia solamente se pueden adoptar los niños menores de 18 años. Con respecto a la diferencia de edad, pues es muy importante tener en cuenta que debe haber una diferencia mínima de 15 años entre el menor y el padre adoptante. Pero el límite igual de edad del niño pues debe ser de 18. 18 años. 18 años. El mayor de edad no. O pues ya mayor de edad. En el caso del mayor de edad lo encontramos con respecto a el hijo o la hija del cónyuge o la compañera permanente. Esto es del esposo o la persona con la que hay una convivencia. Entonces ese padre o esa madre que vivió con el niño y dice la norma que es mínimo dos años antes de que cumpla los 18. En ese caso, si ya es mayor de edad, se puede llegar a adoptar o darle el apellido a ese hijo pues que en realidad tuvo la crianza con él. Muy bien. Pero pues si está al límite de los 18 años, si tiene cumplido los 18 años, se puede adoptar. Es lo importante que ustedes también analicen porque muy probablemente la gente dirá, bueno, pero es que ya está grande, ya de hecho como veíamos en las cifras y en los estudios se dice que cuando ya el niño cumplió de hecho 8 años ya para las personas no resulta tan favorecedor, pero sí hay. Y sí hay posibilidades porque hasta los 18 años usted tiene la oportunidad de llegar a adoptar un niño de esa edad. Vámonos con la cuarta pregunta y dice, ¿los adoptantes pueden conocer los antecedentes de la familia de origen del adoptado? Yo me imagino que eso sería importante saberlo, ¿de dónde viene el niño? Y es que resulta que de hecho a raíz de esa pregunta pues surgen muchos mitos, porque la gente dice, no, es que será que en sus genes traes y de repente lo abandonó una familia que no tenía buenas condiciones, que sus patrones de conducta eran bastante complicados y demás, y que de repente esos adoptantes quieran acceder a esa información, ¿podrían llegar a hacerlo? Sí, hay un momento en el trámite en el cual una vez aprobada la solicitud de adopción, los padres tienen la posibilidad de saber y conocer absolutamente todo lo concerniente al menor, entonces también conoce sus antecedentes médicos, conoce sus antecedentes de tipo familiar, social y le permite a la pareja realmente establecer si quiere continuar con el proceso, entonces esto es muy importante porque es el conocimiento pleno de la situación y tomar una decisión absolutamente consciente si se quiere seguir con el proceso de adopción. ¿Pero eso incluye saber, digamos, nombres, dirección de donde viven tal vez esos familiares, esas personas que entregaron en adopción los niños? Pues realmente se tiene un conocimiento muy particular del niño y de su familia, es muy importante tener en cuenta que en el proceso de adopción ya definitivamente el menor entra a ser del vínculo de la nueva familia, entonces se va no solamente a borrar el apellido, sino también todo lo concerniente a ese vínculo, ese nuevo vínculo entra a ser parte de esa familia, entonces realmente lo particular hay que analizarlo, pero en vista a que ese niño vaya a ser de esta nueva familia. Doctora Laura, y en caso tal de que el niño cuando esté grande y no sé, más adelante vamos a ver si se les puede o no mencionar a ellos que son adoptados, pregunten por sus papás de origen, ¿puede llegar a dárseles esa información? Bueno, importante saber que la adopción llega a ser decretada por un juez, entonces si bien está la parte administrativa, esa etapa una vez surtida y aprobada y elaborado todos los trámites, talleres de sensibilización, la declaratoria de adoptabilidad y aprobado por los padres adoptantes, se debe iniciar un proceso judicial mediante el cual el juez decreta esa adopción, entonces importante saber que primero es el juez va el que va a decretarlo y que eso va a llevar ese trámite concerniente. Muy bien, vámonos con más preguntas. La quinta dice, ¿crees que un hijo adoptado tiene los mismos beneficios de un hijo biológico? Los mismos beneficios, claro que los debe tener porque uno los adopta para que tengan ese fin, reciban todos los beneficios que un hijo normal debe tener. Muy bien, ¿qué decimos? Bueno, pues los beneficios son absolutamente los mismos, como lo establece la ley 1098 del 2006, el código de infancia y adolescencia, ese vínculo nuevo tiene absolutamente los mismos deberes y los mismos derechos de un hijo consanguíneo, inclusive lo que se percibe por los padres adoptantes es que se crea un vínculo aún más fuerte y que el proceso de adopción es un vínculo de amor infinito. Bueno, además que eso también yo creo que es concerniente a temas legales, cuando se trate de herencias, cuando se traten de derechos como la educación, la salud, la ropa, el entretenimiento, todo eso también incluiría igual como lo recibe uno de los hijos, ya sea biológico. Claro, al tener los mismos derechos, las obligaciones son exactamente las mismas, entonces ese padre y esa madre adoptante tienen el deber de educarlo, de brindarle amor, de brindarle sus espacios de recreación, de procurarle todas las condiciones necesarias para que él pueda llegar a desenvolverse y tener una vida de bienestar, de seguridad y de absoluta tranquilidad. Muy bien, bueno, vámonos con una pregunta más, ¿le diría usted a su hijo que ha sido adoptado, Stephanie? Bueno, depende, pues yo creo que si es mayor de edad, yo le diría porque pues tiene conocimiento de todo el proceso que se llevó, pero si fuera menor, yo creo que, o sea, después de tanto tiempo, criarlo, amarlo con todo y decirle, no, es que eres, pues no creo que sería, pues bonito, entonces yo creo que igual lo amaría como si fuera mi hijo y no tendría esa necesidad de decirse. Bueno, inclusive este punto es muy importante porque con respecto al proceso judicial se tiene una reserva de hasta 20 años de dicho proceso, no es de conocimiento público, ya es una cuestión de manejo de los padres adoptantes, de tener esa, manejar esa información de un modo absolutamente responsable, amoroso, con mucho tacto, porque pues son niños que vienen con una interrupción de amor, con unas condiciones en las cuales pues su familia biológica no les permitió ese derecho tan esencial para un niño como es tener su familia, tener unos cuidados, tener esas condiciones nuevas que usted como padre adoptante le está dando, pues debe manejarlas, ojalá apoyado de personas absolutamente idóneas para poder darle dicha información de un modo acertado. ¿Pero es un derecho de ese niño adoptado o si la persona o la pareja deja en total reserva el hecho de que sea adoptado, lo puede hacer? Bueno, como te digo, son 20 años en los que se puede llegar a reservar hecha información ya después de total acceso al menor. Si el menor se llega a dar cuentas, si llega a notar algo diferente, si llega a hacer preguntas, ¿se le debe dar la información veraz? Lo que se recomienda es que sí se le dé la información veraz, lo que inclusive busca en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es que las personas que aplican a este proceso de adopción tengan todas las herramientas, el conocimiento y una red de apoyo en la cual le brinden esa información a los menores. Muy bien, vamos a seguir resolviendo dudas. Recuerde que nos puede enviar mensajes de texto a través de nuestra línea de WhatsApp e iremos leyendo cualquiera de esas preguntas para ir teniendo mucho más claridad del tema. Vámonos con la siguiente y dice, ¿es tomada en cuenta la opinión del menor para ser adoptado? Sobre todo los que ya pues tienen como conciencia. Pues yo digo que no es tomada en cuenta porque pues el niño chiquitico que va a tener conciencia de poder decir si es adoptado o no es adoptado. Ahí sí es mi concepto. Bueno, es importante tener en cuenta que en ese proceso de adopción el menor sí tiene esa posibilidad de dar su opinión respecto de sus padres, inclusive hay un acompañamiento posterior a la adopción y el menor debe sentirse afable con esa nueva familia. De ahí la idoneidad en esa búsqueda de la familia para ese menor. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que están dentro del ICBF? Por ejemplo, bueno, pues Cristian se lo mencionaba claramente, los niños que todavía no tienen como tal conciencia de su entorno y en qué lugar están, pues no tendrían la opción de opinar. Pero ¿qué pasa cuando ya se tiene de hecho cuatro años, cinco años en adelante en los que ellos sí porque me encuentro acá, porque estoy con tantos niños, yo sí quiero esta familia, yo no quiero esta familia, sobre todo cuando ya están más grandes, 12, 15 años, que ellos digan, no, no me gustó. ¿Se tiene en cuenta o no? Claro, porque el niño tiene una idea de familia. Todo niño quiere ser adoptado, o sea, partamos de ese hecho. Claro que cada uno de ellos inclusive manifiesta una idea distinta de familia. Entonces, muchos de ellos tienen la idea de que quieren una mamá, un papá, un hermano, un perro. O uno de ellos puede tener el sueño de tener una mamá o un solo papá. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es no solamente la protección de sus derechos, sino el restablecimiento de los mismos y es brindarle esa idea que ellos tienen de familia en un modo concreto. Muy bien, vamos a ir finalizando nuestro cuestionario de preguntas más frecuentes y nos vamos con el adoptado, ¿cambia de nombre al ser adoptado? ¿Qué dicen los participantes? Pues yo creo que no, yo creo que ese nombre que tiene es su identidad y debe respetarse. Entonces, no tendría la oportunidad de cambiarlo. ¿Qué dice el ICBF? ¿Qué dice el ICBF? Pues da la oportunidad primero de cambiar el apellido, como te comentaba. Una vez la sentencia judicial le modifica el apellido al menor, también hay la posibilidad de cambiarle el nombre a ese niño. Entonces, muchos padres recurren a la modificación o cambio del nombre, pero obviamente no es una exigencia ni un requisito. Esto yo creo que igual se presenta cuando ya son muy pequeños, porque yo creo que grandes ya obedecen y atienden a un nombre. Claro, sería nomás una modificación del apellido, pero hay muchos casos cuando el niño todavía no, ni siquiera tiene un recuerdo de su familia anterior o no se identifica, ¿cierto? Entonces, puede haber una adaptabilidad mucho mayor y la inclusión respecto de ese nuevo nombre, ese nuevo apellido, esa nueva vida. Muy bien, bueno. Penúltima pregunta, Cristiano. ¿Una pareja de extranjeros puede adoptar niños en Colombia o también los colombianos pueden llegar a adoptar niños fuera? Sí, sí, porque pues ya la doctora lo había dicho, que sí había opción de adoptar extranjeros o viceversa. Muy bien. Bueno, en efecto, está la posibilidad de la adopción de colombianos en el extranjero o pues pasa lo mismo con los extranjeros aquí en Colombia. Eso está regido por el convenio 33 de 1993, que es el convenio de la Haya, en el cual nos permite a los colombianos, a los extranjeros, darle la posibilidad a ese niño de tener un hogar. Entonces, inclusive las cifras, como ya lo habíamos manifestado, son muy afables para los niños mayores de 8 años, niños de 14 años, de 15 años, que todavía mantienen la esperanza y que no reciben solicitudes de adopción en Colombia. Entonces, los extranjeros pues les dan esa posibilidad. Muy bien. Y última pregunta. Dice, ¿una pareja que quede embarazada en el proceso de adopción puede continuarlo o puede llegar a decir, no, ya desisto de este proceso? Bueno, Serfani, ¿qué opinas? Pues yo me imagino que sí, porque pues el proceso ya está, yo creo que no se puede interrumpir, es lo que pues creo... ¿Sabe continuar el proceso de adopción? Sí. Muy bien. ¿En hermanito? En hermanito, sí. Bueno, sí podría llegar a continuarse el proceso, pero esto cambia las condiciones familiares del niño y también puede modificar inclusive la decisión de los padres adoptantes, porque tengamos en cuenta que en muchas ocasiones el tema de la infertilidad produce ese deseo de llegar a adoptar. Entonces, realmente hay un cambio y ese cambio debe tener un absoluto examen bajo el comité del ICBF, quien determinará un nuevo concepto y una vez proferido ese nuevo concepto, se le preguntará a los padres adoptantes si continúan con ese deseo de llegar a adoptar. Muy bien. Siempre pensando también pues en darle el espacio adecuado a ese adoptante que llega a casa a formar parte de la familia. Se fijan mucho en esto, porque pues la idea es que crezcan en entornos seguros. Vámonos con Televidente en línea, buenos días. Buenos días. Es que yo sí quisiera hacer una pregunta sobre ese tema. Adelante. Mire, esto es un caso como largo. Resulta que hace 23 años un niño fue adoptado por una pareja. Sí. Pero resulta que esa pareja no tenía hijos. Cuando, o la señora, porque creo que el señor sí ya tenía unos hijos atrás por allá. Entonces, estas personas adoptaron al muchacho. No sabemos cómo fue que lo adoptaron, si fue que la persona que se lo dio a esas personas lo vendió. Eso no lo sabemos. Resulta y pasa que con el tiempo el niño buscó sus verdaderos orígenes. No sé cómo fue que llegó a saber de los verdaderos, de los verdaderas padres o la verdadera familia. El papá había muerto cuando él tenía tres meses. Y quedó con la mamá, que creo que la mamá no se hizo de cargo de él y lo tenía la abuela. Entonces, la abuela no sé cómo fue que hizo para ella entregárselo a esas personas que lo tomaron en adopción. Resulta que cuando la señora esa que lo adoptó tenía el niño seis o siete años, la señora tuvo una niña. Y entonces empezó a tenerle la rabia al muchacho. Ya no era lo mismo con él. Ya lo menospreciaban, digo yo. Y entonces el niño empezó a buscar refugio en otras cosas que ustedes ya se imaginan que. Entonces, el niño una vez vino a la casa de la verdadera familia, pero el niño ya venía con mañas diferentes. Entonces, lo quisieron poner a estudiar, pero no quiso ir a estudiar. Se volvió para donde la familia de la familia, de esa familia que lo habían adoptado. Y cuando ya lo volvimos a ver, tenía doce años. Entonces, después el muchacho cayó en las drogas porque estaba muy resentido, porque la familia de la mamá lo había dejado a la suerte y creo que era la abuela la que lo había entregado a esas personas. Resulta y pasa que el muchacho cayó en las drogas, en la delincuencia. Bueno, después cayó y mató a un muchacho y está en la cárcel de Palo Gordo. El muchacho está muy abandonado, está muy enfermo. Dice que está sufriendo del colon, que allá no le paran, cuidaba lo que él dice. Es una historia larga de contar, pero yo fui a buscar el registro. A el muchacho le cambiaron la identidad. Él ya no se llama como se llamaba cuando nació, que lo registraron con un nombre. Eso se los mantengo en reserva por seguridad. Y resulta que él se llamaba de una manera y allá apareció con otro nombre y apareció que no era la fecha con la que él había nacido. O sea, le cambiaron la identidad y la fecha de nacimiento. Fui a buscar el registro de nacimiento de niño nacido vivo en el Hospital González Valencia, pero me dicen en estadísticas que eso ya no lo tiene. Yo no puedo creer que eso no tenga, porque allá tiene que haber una parte donde tiene los registros de los niños nacidos vivos. Él no se murió, él está vivo. Además, hay un hermano que le puede hacerle la ADN a él para que sepan que ellos son hermanos. Este muchacho quiere cambiarse el apellido y recuperar su verdadera identidad del padre y de la madre. Entonces, doctora, ¿qué se haría ahí en ese caso? Bueno, pues en ese caso lo que observamos es esa falta de adaptación del menor a dicho entorno, a dicha nueva familia. El deseo de ese menor de saber de sus orígenes, de sus padres biológicos y una dificultad en la crianza que creo que es lo más importante y el reto a lo que se ven expuestos los padres y madres adoptantes. Entonces, ante dicha situación, inclusive vemos que si hay un problema de adaptabilidad, es el ICBF el encargado de vigilar e inclusive hasta de nuevamente recibir a esos menores de edad. Entonces, cuando no hay adaptabilidad, han llegado casos en los cuales el menor ingresa nuevamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien es el que debe velar y vigilar dichas situaciones que son obviamente de orden del Estado. Muy bien, doctora Laura. Laura, y para finalizar una pregunta, ¿en Colombia las parejas compuestas del mismo sexo pueden adoptar? Sí, en Colombia es posible la adopción de parejas del mismo sexo. No es una limitante de conformidad con lo considerado por la Corte Constitucional Colombiana desde el año 2015. Inclusive, la primera adopción de parejas del mismo sexo se dio en enero del año 2018. Y vuelve y repito, se estudia la idoneidad. Resulta que no es una limitante la condición sexual de una persona para adoptar. Bueno, y con esto finalizamos nuestro tema de la adopción. Igual, si usted tiene más preguntas, puede ingresar a la página web del ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o asesorarse por un abogado. Gracias, Cristian y Stephanie, por participar con nosotros. Doctora Laura, que tenga una feliz mañana. Gracias. 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 Gracias.